¿Dónde está? Chicos, no está por ningún lado, ¿eh? No. ¿No estás seguro que no te lo olvidaste en tu casa? No, la tenían conmigo, de verdad. Bueno, voy a hacer la denuncia directamente, ya está. No, no hace falta, mirá. No te puedo creer. ¿Dónde estaba? Estaba ahí con el... tirada allá y... tirada. En el piso. Bueno, gracias. Es una genia, Mabel, gracias. Chicos, perdonen que los hice gusto. No, sí, está bien, no te preocupes. Y un ratito. No sé, sí, gracias, fíjate. Otro, otro tema. Ok, mi amor. Gracias, Mabel. Gracias de nada. Tenés 48 horas para pensar cómo le vas a devolver la plata a esta chica. Cuando la rubia se entere, te acuchilla como a Soriano. Gracias. Gracias. Gracias.